Fede, Morales, ¿todo en orden? Todo bárbaro. ¿Qué tenés para contarme de este día? Nada, para mí es un placer esto. Es un momento esperado durante todo el año. Volver a pisar el estadio, el vestuario, estar con los chicos. El último partido del año a nivel futbolístico bárbaro. Terminamos terceros. Un torneo importante en el cual nos organizamos. Y a nivel humano, todo hermoso. No hubo un problema en todo el año. Somos 17, 18, que la pasamos genial. Es el día de hoy que nos estamos muriendo de risa. Y nada, feliz por eso, más que nada. Y bueno, poder jugar al fútbol, que es lo más lindo que hay. Che, escuchame Fede, viste que generalmente en cualquier plantel o en cualquier equipo siempre resaltan las figuras. En este equipo, las figuras para la gente son el negro, son Pepe, Víctor, Rodrigo, Ariel Alcami. ¿Entendés? Contanos vos, o sea, desde tu lugar, quién sos, cuántos partidos jugaste en el club, en qué época jugaste en el club, qué de tu vida en el club. Yo jugué en el club, yo son las inferiores y saca en el club, mitad en River y mitad acá. Jugué quinta división. Ya en quinta división, a medio de año, pasé a jugar a tercera. Existía la tercera todavía, la reserva. Fin de año, me llevaron a hacer la pretemporada con el plantel profesional, que fue Ginarte. El viejo Ginarte me llevó a hacer la pretemporada. Jugué en primera. El año siguiente arranqué jugando, porque Cuenca Saldívar estaba expulsado. Estoy hablando con 18, 19 años. ¿En qué año? El último año, no, no me acuerdo. Noventa y nueve, noventa y ocho. ¿Y tu llegada a Atlanta cómo se dio? Llegada a Atlanta se dio, yo dejé de ir a River. Y al año no jugué y dejé el fútbol y mi cuñado me empezó a insistir, dale, 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 te llevo a Atlanta y me fui a Celina. Automáticamente. ¿Con edad de cuarta, de tercera? Con edad de quinta. Con edad de quinta. Y te voy a repetir, fiché, jugué, seis meses. ¿Te acuerdas quién era tu técnico en ese? Sí, Puchero Domínguez. Puchero Domínguez. Estaba Puchero y en primera me parece que estaba Mamberto, si mal no recuerdo. Ajá. No, Gato Daniele. Año noventa y nueve dijimos, ¿no? Noventa y ocho, noventa y nueve. Ajá. El Gato Daniele o Mamberto. Así estaban los dos. Y después, bueno, yo voy a Planteel Profesional con Ginarte, que duró tres partidos. De los cuales tres partidos jugué dos. Después vino Vitrola y Vitrola nos mandó de vuelta a Celina. Y bueno, después tuve un periodo de estar, no estar. Había muchos jugadores. ¿Qué hiciste de tu vida después de eso? Después de jugar acá. Claro. ¿Cómo se dio tu salida del club? La salida se dio después del descenso que tuvimos con Ansarda, en el cual participé dos partidos yo. Me dejaron libre de una manera muy fea, dirigencialmente, que no viene al caso. Y quedé libre un día antes que cierre el libro. Y me tuve que ir a jugar a Douglas Hay de Pergamino. El club tiene varias cositas de esas. Esas cosas suelen ocurrir en este club, pero bueno, no vienen al caso. Sí, el caso más emblemático, si vamos a nombrar uno, es el de Leonel Corro, ¿no? ¿El de quién? El de Leonel. El de Leonel, el de Corrito, que casi queda libre. Ajá, bueno, y de Matías hace poco. ¿En realidad? Claro, exactamente. Exactamente. Uf, bueno. Es meterse en un lugar que no viene al caso. Y ahí me fui a Douglas Hay de Pergamino, a jugar el Argentino A. Sí. Ahí tuve la posibilidad de estar con el Turquito Saúd. Y automáticamente que yo me voy, mi cuñado agarra la dirigencia técnica de acá. El primer año de la B. ¿Tu cuñado es? El Pepe Castro. El Pepe. ¿Estás casado con...? No, él está casado con mi hermana. Él está casado con tu hermana. Él está casado con mi hermana. Bueno, después me fui a Douglas. De Douglas me fui a Chipolete de Río Negro, a jugar Nacional B. Después de ahí me fui, estuve un mes en Chile, en la Serena de Chile. Y me volví a la Argentina y me fui a General Bayunio de Córdoba. Ajá. Y después dejé de jugar. Bueno, vamos a salir del tema futbolístico. Muy buena, muy buena explicación, ¿eh? O sea, te retiraste en Douglas Hay de Pergamino, podríamos decir. No, me retiré en General Bayunio de Córdoba. General Bayunio. Me vine a unas fiestas a todos. En General Bayunio de Córdoba, ¿ahí jugó el Palomo Zuriaga, puede ser? Claro, el año anterior. Yo compartí plantel con Bossoletti, en General Bayunio, que jugó acá con nosotros también. Compartí con Módica. ¿Con el Palomo lo llegaste a conocer? No, el Palomo no. ¿Qué jugador, no? ¿Qué jugador? Lo marqué al Palomo. Yo en Chipoletti y él en General Bayunio de Córdoba. ¿Y qué recuerdo tenés? No, no, ni lo vi. No, no, ni lo vi. Nada, un gran jugador, jugador internacional. Che, escuchame, Fede, ¿qué pensás de toda esta movida? O sea, como para cerrar un poquito la nota. Salió bárbaro. La verdad que fui gran partícipe de esta movida. Arrancamos dos o tres. Salió todo bárbaro. Hoy soy partícipe de esto que va a ocurrir acá. Para nosotros es muy importante. No sé cuánta gente vendrá, si vienen, no vienen. A nivel nuestro es importantísimo. Yo compartí una gancha con mi cuñado, que no llegué. Cuando él se iba, yo arrancaba. ¿Y encima acá? Acá. Con esta camiseta y estos colores. Y nada, ya te digo, humanamente esto salió espectacular. Agradecer a los pibes que vinieron con nosotros todo el año. Vos sos uno de ellos. Lluvia, llovía. Los últimos tres meses llovió siempre. Todas las lunas llovían, ¿verdad? Y armamos una banda hermosa. Y ya te digo, no hubo un problema. Bueno, que no se corte, porque esto tiene que seguir. O sea, que este tercer puesto que han logrado en su primera participación sea algo que... O sea, no, llegamos hasta ahí, no. No, hay que seguir campeón. No, obvio. Nosotros lo que no perdemos es la esencia de salir a ganar. El fuego sagrado, ¿no? Claro. Cuando nos quedamos de risa. Ahora, cuando entramos en la cancha, hoy mismo lo vas a ver, vamos a querer ganar. Tanto nosotros como los rivales. Nos pasó en todos los partidos. Por eso se hacen tan difíciles. Y nada, desear feliz Navidad, feliz Año Nuevo, a toda la familia de Atlanta. Y bueno, el año que viene nos van a tener de vuelta. Seguramente estaremos ahí compartiendo los mismos momentos. Ojalá que nos vean un poquito más de participación, la dirigencia que esté. Y nada, agradecer a Matías El Tromber. Y agradecer a Diego. Agradecer a Bohemio Primera. Agradecer. Nada más. Muchísimas gracias, Fede. Gracias a vos. Porque nos debíamos esta charla, dale. Nos debíamos esta charla. Gracias, papá. Gracias.